Vamos con un poquito más de velocidad en la Europa League. Arranco ahora contigo, si no perdí ya el orden, Mauricio. Feyenoord. Creo que el Feyenoord va a ganar la Europa League. Vamos a hablar en términos de presión. De los equipos que quedan con un palmarés histórico importante, Manchester United, Juventus, a otra escala la Roma, el que menos presión siente de ellos es el Feyenoord. El Feyenoord juega un fútbol extraordinario. Está en un gran nivel y está del lado de la llave, en la que para mí, pasando por la Roma, pues va a tener el acceso más directo hacia la final. Le puede jugar en contra, que está peleando palmo a palmo la liga contra el Ajax, más allá de haber ganado el clásico el último fin de semana y ampliar un poco la ventaja. Pero siento que Juve y United van a llegar muy desgastados. United claramente es el que mejor plantel tiene de todos, pero yo me la voy a jugar con el Feyenoord y el Bebote Jiménez levantando la Europa League hacia principios de junio. Y sería una historia espectacular para México y, por supuesto, para Santiago Jiménez. Lo que ha hecho el técnico Slot con este equipo ha sido un temporadón. Tanto como para pensar que puede ser así, profesor Carrillo, ¿coincide o difiere? La verdad que me gustaría mucho, te digo porque el partido pasado, Arcelot, hizo un alarde de riqueza, de cambios, de estrategia. Nada más, Janko, Gertruida atrás, puso a Danilo con el Bebote, con Jiménez. Después, cambia a Paisao de extremo izquierdo, alineza del lado derecho, los cambia. Dilrosun cambia a los extremos. Es algo fantástico. Simplemente la duda que tengo es que la Roma, en esta competencia, Mourinho, es un competidor que se va a meter atrás y va a decir 1-0 y 1-0. Y eso es Mourinho. Le voy a la Roma. Yo sé Mourinho y la Roma. Moisés, Joren, ¿es para ti? Pues yo, mira, no voy a ser nada alarmista. Yo creo que va a ganar la Europa League el Manchester United. Porque es verdad que parece que haya bajado un poquito el pistón de cómo arrancó el año natural, de cómo se midió al Barça, de cómo lo superó al conjunto azulgrana. Pero me da la impresión de que Tenac tiene al equipo muy por la mano, que sabe lo que quiere, que tienen los futbolistas presión por conquistar otra vez un título europeo importante. Y creo que el Manchester United es de todos el más compacto. Me encantaría que fuera el Feyenoord, que ganase por eso del romanticismo. Un Feyenoord que, por cierto, la temporada pasada ya disputó la final de la Conference League, casualmente contra la Roma, en Tirana, en Albania. La ganó de aquella manera el conjunto Mourinho, pero acabó imponiéndose. Me encantaría que ganase el Feyenoord, pero, puestos a apostar, creo que le daría el eurito al Manchester United. Manchester United. Yo tengo que reconocer que en este mismo programa, algunas semanas atrás, había puesto a la Roma como mi máximo candidato del título. Tengo que recular, no porque lo diga Moisés. Está Mourinho y te vuelves loco. Sí, pues sí. Está Mourinho y te vuelves loco. Sí, y razones tengo, porque el tipo es un ganador y tiene cualquier cantidad de trofeos en su currículo. Aunque a ti te moleste, lo tenemos que reconocer. Por eso yo... No, a mí no me molesta. Pareciera que sí. No, 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 digo. Avísanos cuando te moleste para no estar. Yo sí había puesto hace unas semanas a la Roma. Tengo que cambiar por el Manchester United porque lo has descrito todo bien. A mí lo que me molesta es que tú al final de semana desaparecieras. Que no te encontrara. Te estuve llamando, llamé al campo de golf, te busqué por todos lados y no te encontraban. Y estaba preocupado. Eso es lo que me molesta. Que no aparezcas... Tienes que aprenderte esto, Moisés. Tienes que aprenderte esto muy bien. Cuando yo estoy jugando golf, no conozco a nadie. Mi celular está apagado, no conozco a nadie. El golf va primero que todo. Pero si dicen que no sabes. Perdón. Pero si dicen que no sabes jugar al golf. No conoces ni el campo, hijo. Yo he visto tus films. Pero bueno. Bueno, rematamos con el tema de la Champions, caballeros. Profesor Mario Carrillo, ¿quién termina ganando la Champions? No me vayas a ir a Barcelona porque desde hace rato está eliminado el Barcelona. De los que están nada más, profesor Carrillo, que van a ganar la Champions. Bueno, a mí me gustaría... A mí me gustaría que la ganara al City. por todo lo que le he visto, lo he estudiado. Y ahora, este noruego, en verdad, a mí es el que me ha sorprendido tanto porque ya no es preciosista el fútbol. Le quita mucho el centro delantero. Mucha referencia para hacer fútbol, pero le llega la pelota y la mete. En verdad que es algo impresionante. Es una máquina de hacer goles. Erling Holland está en el equipo correcto y es el jugador correcto aparentemente. Moisés Llorenç. Pues mira, te voy a decir el Manchester City. Porque creo que de los que hay es el que mejor juega. Es verdad que la eliminatoria contra el Bayern de Múnich va a ser apasionante. Apasionante por la intensidad de fútbol que les van a exigir los dos entrenadores a sus equipos. Pero me da la impresión de que el City es verdad que juega la ida de local. La vuelta será en Múnich. Pero creo que el City tiene algo más que el Bayern de Múnich. Perdona, y ese algo más. Es Haaland. Es tener por detrás a Bernardo Silva. Es tener a Gundogan. Es decir, tiene una estrella de... O sea, una gama de colores dentro de la paleta que lo hacen, a mi modo de entender, el gran favorito. Pero si no la gana el City, que la gana el Chelsea. O sea, tampoco... Tampoco es un problema que la gana el Chelsea. ¿Me entiendes? Qué bueno que Don Vegas no está escuchando porque está aventando su fichita a cualquier lado. Moisés Llorens con la del Chelsea. Mau, para ti, ¿quién gana la Champions? El Real Madrid. ¡Oh! Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Se acabó el programa. Venga. Alguien fue capaz de hacer enojar a Moisés más de lo que ya estaba enojado con Mario y fue Mauricio. Estoy fastidiado, harto, enfermo de ir contra el Real Madrid en la Champions. Pero ya aprendiste la lección. No más. Cada vez que el Real Madrid esté vivo en la Champions y me pregunten quién la va a ganar, siempre voy a decir al Real Madrid. ¿Les voy a dar razones? No. No les voy a dar razones. Sí, sí, sí. Nada más les voy a decir el Real Madrid. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque cada vez que sacábamos razones bien pensadas, estudiadas, investigadas, todas esas las hacíamos rollito y ya sabían por dónde cada quien se las podía acomodar. Cada vez que el Real Madrid esté con vida en la Champions, mi favorito para ganar la Champions es el Real Madrid. No sé. Podías decirlo también y acababas más rápido sin tener que usar ejemplos que no van diciendo que el Madrid para ti es como apostar en contra de Tom Brady en un Super Bowl y también lo entendíamos. Por increíble, Moisés Llorens, que te parezca, por increíble yo no voy a coincidir con Mauricio Pedrosa aunque me encantaría pero yo tengo que votar. Pero ¿por qué? Porque eso es del miedo que tienes, es decir, es tal el deseo que tienes que la gana el Madrid que no te atraes para no salarlo. Claro, yo voy a ir con el Bayern Múnich, yo creo que tiene herramientas necesarias como para poder imponerse y conseguir la orejona. El Bayern Múnich termina para mí siendo el elegido para conseguir el título en Champions. Así queda entonces la fotografía, hacemos cuentas al final, eso sí, sin apuesta, hay mucho de por medio que podríamos perder, por eso no hay apuestas. ¿Puedo decir algo nada más? Rápido. ¿Qué reversa de Moy cuando le dijiste de la barba? ¿Verdad? Ah, te rescaté, Mario. Me debes una, te rescaté, Mario Carrillo, te rescaté. Es cierto.